¿Trabajas en la clínica todo el tiempo? No tienes por qué estar lidiando con más problemas. Demir... La clínica fue clausurada. ¿Qué? ¿Por qué? Llegaron a inspeccionar y encontraron una medicina que yo jamás había comprado. Y dicen que esa medicina era ilegal. ¿Candan? ¿De qué estás hablando? ¿No sabes de dónde salió? Entonces, ¿quién la puso ahí? No lo sé, Demir. ¿Quién pudo hacer eso? No lo sé, no tengo idea. No sé quién pudo haber hecho algo así. No se me viene nadie a la mente ahora. No te dije antes porque no quería molestarte. Te lo iba a decir más tarde. Me entiendo. Ahora tendré cerrado por 15 días. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Café. Buenas noches. Buenas noches, Semih. ¿Te acostumbras al trabajo? Sí, estoy en eso. Los muchachos me están ayudando mucho. Son muy buenos empleados. Semal, necesito hacerte una pregunta. Claro, dime. Necesito dos empleados más aquí afuera. Pero es importante que sea gente de confianza como tú. Bueno, no hay problema, amigo mío. Tengo los indicados. Vendré con ellos mañana para que los conozcas. ¿Así de rápido? Bien. Puedes traerlos. Cuanto antes empiecen, mucho mejor. Yo me encargo, no te preocupes. Está bien, nos vemos luego. No hay problema, gracias. Muchas gracias. Oikú. Cariño, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué recitabas las estaciones? Oikú. Papá. ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué no pude volver a la escuela ayer? No, ¿por qué? Porque... yo... olvidé el camino. Eso no me pasaba nunca. Papá. Papá. Me estoy enfermando otra vez. ¿Por eso olvidé el camino a la escuela? No, no, cariño. No. ¿Sabes por qué no te acordaste? Porque aún eres pequeña. Los niños se pierden. Se olvidan. Cometen errores. Así pasa. Así pasa. Cometen, ¿qué? ¿Cómo estás?